Igual pues con Charlie Walk hemos podido platicar. Si el apoyo de ustedes sigue, ustedes siguen como lo han hecho hasta ahorita, muy pronto, bueno, no quiero decir muy pronto. Bueno, hay que adelantarles un poco. Va a pasar. Sí, hemos tenido unas pláticas muy interesantes. Ustedes saben que hasta que no sucede, pues no es un hecho. Pero hemos tenido unas pláticas muy interesantes, bastante interesantes. Y yo creo que con el apoyo de todos ustedes vamos a poder lograr ese tipo de cosas también. Es un plus. Nosotros ponemos en la mesa la música, nuestro entusiasmo, nuestras ganas de crear e innovar y pues de mostrarle nuestra música al mundo entero. Y obviamente si ustedes están ahí con nosotros apoyándonos, que ahorita es cuando más lo necesitamos, a todos los que han estado ahí apoyándonos y apoyándonos, vamos a lograrlo. Y mientras más lo logremos, más rápido vamos a poder estar allá con ustedes. Esa es la realidad. Mientras más apoyo tengamos, más rápido vamos a poder estar con ustedes. A todos los soldados que me han estado apoyando, les prometo, voy a, voy a, ya es un proceso nuevo, diferente. Es un contacto el que vamos a tener completamente distinto. Voy a poder conectarme con ustedes de otra manera. Estaré abriendo mi blog próximamente para que podamos, pues, hablar ahí, opinar. Pues mi página igual, ya sea la misma página o crear una nueva página, estaremos ahí en contacto también. Por medio de Twitter a todos los clubes de fans que ya sigo. A los clubes de fans que no sigo aún, mándenme sus tweets, algunos. Desgraciadamente no puedo seguir a todos de un golpe, porque sí es un poco complicado. Entonces, mientras ustedes hagan un club más grande, más los puedo seguir, porque así nos mantenemos organizados. Entonces, es importante que si ustedes tienen un club, crezcan ese club y ahí ya los puedo yo seguir. Entonces, ya podemos tener organizados y organizarnos todos en cómo vamos a hacer las estrategias, como las hemos estado yendo, a todas las presidentas, presidentes de los clubes de fans, de seguidores que me han estado apoyando. Hemos hecho un gran trabajo, créanme. Y como ustedes lo saben, no me hubiéramos pedido contactar a Miss Cielo si no fuera por ustedes. Y créanme, a mucha gente que hemos conocido a nuestro alrededor que nos dice que no es posible, nos dice que no vamos a lograr nada de esa manera. Hay algo de lo que se tienen que sentir muy orgullosos todos ustedes, y es que gracias a ustedes hemos logrado una estructura que les puedo decir que nadie en el mundo la hace. O sea, definitivamente nadie en el mundo tiene la estructura que nosotros podemos hacer. Y que nosotros estemos metiendo Trend Topics por el apoyo que ustedes me han dado, nadie más lo ha hecho, nadie más lo está haciendo. Obviamente se hacen Trend Topics por algunas cosas, ¿no? Lo que hemos estado haciendo nosotros, nadie más lo ha hecho. Creo que lo podemos hacer con una ola refrescante y mucho más fuerte. Vamos a regresar reforzados porque yo sé que ustedes quieren y lo vamos a lograr. A todos los clubs que yo sigo, no puedo mencionarlos a todos, no tengo ahorita la lista completa. Pero decirles gracias nuevamente por todo el apoyo. Vamos a hacer que suceda. Y este... Gracias. Y ahorita pues seguimos aquí grabando guitarras, como les decía. Again, guys, Gibson, thank you very much for these guitars. We're going to create this unbelievable and amazing track for the American market. Este... Y pues a todos los seguidores, si ahí le pueden poner un tweet a... ArrobaGibson90210. Si le pueden mandar un saludo y decirles gracias por las guitarras, se lo agradecería. Porque con eso vamos a crear un sonido increíble. Ahorita hay que afinar esta guitarra, pero... Tiene un sonido impresionante. Entonces, este... Pues ha sido un largo viaje, en el cual también, con tales que me he metido mucho en la guitarra. Empecé a comprar una guitarra acústica. Y he vuelto mucho, ¿no? A la cuestión de la composición, que es muy importante. Tener una buena canción, ¿no? Los beats. Desde el corazón. Estás programando. Ahorita estamos programando beats. Estamos haciendo las dos cosas, ¿no? Es tan importante la inspiración. La inspiración no te sale cuando la buscas, ¿no? A veces cuando menos la buscas es cuando te sale la inspiración. Entonces, este... Pues se ha dado bastante bien. Me compré mi guitarrita. He estado metiendo en la guitarra. Estoy estudiando todos los días. Ejercicios. El slapping, que a mí me encanta. Y todo esto, ¿no? Y pues ahorita... Pues de repente me da tiempo. Voy a un poco... El ejercicio no paro, ¿no? Me voy a correr de repente cuando pueda la vida libre. Me pongo a cantar. Casi no nos salimos. Realmente nos salimos. Estamos encerrados completamente. Aislados del mundo real. Chingones. Yo te enseño a tocar la guitarra. Lo que yo sé. Pero... Román es un gran maestro de guitarra. Realmente... Tiene sus vidas y todo. Es muy bueno. Entonces... Pero... Sí. Así es. Pues nuevamente decirles... Bueno, contento de este nuevo proceso. Decirles a SigSaus que gracias por todo el apoyo. Estoy contento porque ahí sigue la familia. También mandarle saludos a Luigi que ya estaba apoyándome con los temas para la serie. Nosotros estamos aquí trabajando sin parar. Este... Ya pronto les diremos por dónde podemos comunicarnos. Este... Gracias. Qué bueno que te gusta. Somos Deluxe. No, no voy a promocionar ahorita en ningún lado. Realmente se lanzó digitalmente. Mi meta ahorita es hacer música nueva. Creo que es lo más importante enfocarnos ahorita en hacer canciones nuevas. Estoy metiendo un sonido muy fresco y una evolución. Que se va a notar bastante. Es que les quiero decir que alguien... Creo que nosotros somos tres personas honestas en la música. Nosotros no somos... Nosotros... Obviamente no quiero decir nombres. Pero en esta industria hoy en día es un poco difícil. Y hay artistas a los cuales les entregan... Ustedes lo saben. Les entregan una canción y es... Canta esto, ¿no? Y no tienes la oportunidad de decir... Oye, pero... Entonces los ponen a cantar. Hay muchos artistas que están allá afuera. Lo cual no está mal. Está bien. Cada quien tiene su manera de trabajar. Nosotros por este lado obviamente estamos haciendo música. Desde cero armamos el track, el beat. Obviamente muchas compañías hoy en día... Te exigen. Que te dicen que es lo que tienes que cantar. Y que no... A mí, bueno, por fortuna en... T6H y Pure Music me apoyaron mucho. Siempre me dieron la libertad de poder hacer lo que yo quisiera. En estos momentos sigo, no paro. Porque en este aspecto yo soy rebelde. Y si yo no quiero cantar algo, yo no lo canto. Como todos saben, para mí el grupo fue una gran experiencia. Ahora para todos los que ustedes me siguen, saben que... Bueno, pues mi camino ha evolucionado. Desde que estuve en RBD. Ha evolucionado bastante. Tengo muy bonitos recuerdos del grupo. Fue una gran familia. Gracias a eso pues pude conocerlos a todos y emprender mi carrera musical. Creo que conforme fue pasando el tiempo me di cuenta de toda la música que llevo dentro. Y que el planeta aún no ha visto. Y las cosas que ustedes todavía no han visto, que creo que... O estoy seguro que se van a sorprender. Las vamos a aterrizar ya. Y cada vez, mientras va pasando el tiempo, me doy cuenta de todo lo impresionante y los sonidos que podemos lograr. Es... Es increíble. Es un mundo de música impresionante. Es un mundo de posibilidades. De lograr cosas que nunca han visto antes. Y... Chile. Chile, ¿cuándo? Pues a todos los países. No sé cuándo vaya. Espero pronto. Pues invítenme. Invítenme. Júntense, hagan una cooperacha y ya me voy para allá. Este... Pues sí, en la canción de Annie, por ejemplo, Annie me... Si es que sí se hace y todo sale bien. Esperemos que así sea. Annie... Yo grabé una parte para Annie ahí en la canción. Que es más como un... Pues no me puse a cantar realmente. Le metí como un rap ahí a la canción, a la rola de Annie. Porque pues así era la canción. Era la pura voz de Annie y un rap que se me ocurra que lo hiciera algún rapero o estos reggaetoneros que hay allá afuera. Porque Annie anda en esa onda, ¿no? Hace la cuestión electrónica, moderna. Siempre es una persona que quiere innovar, ¿no? Quiere salir con cosas diferentes también. Entonces, pues hicimos ese track. Y le metí como un rap. Este... Que pues ella parece que quiere que yo lo haga en su disco. Entonces, si hay alguien que ya me invitó a su casa. Hace tiempo. Pues no estaría mal irme, poderme ir así y a tener un contacto. Las cosas han cambiado. Y ustedes lo saben. Creo que ya hay un contacto mucho más directo. Mucho más humano. Claro, no. Bueno, yo como artista también muchas veces tenía una distancia hacia los seguidores. Fue un poco más difícil para todos poder estar cerca de uno. Porque por las circunstancias y por todo el entorno, ¿no? Todo lo que lo rodea a uno como artista. Pero en estos momentos ya ha cambiado todo. Creo que para mí lo más importante es poder tener contacto uno a uno con todos. Poder sentir lo que ustedes sienten. Que sientan lo que yo siento. Y poder compartir. Y poder pues estar ahí divirtiéndonos y haciendo música. Que creo que es lo que nosotros los jóvenes buscamos hoy en día. Es vivir la vida de la manera más bonita y honesta posible. Y eso es lo que vamos a hacer. Entonces vamos a divertirnos en este viaje todos. ¿Cuál va a ser mi próximo single? Pues esperemos que este. Sigo trabajando. Me juntaré pues también con... Pues ahí Charlie Walk puso a Chris Lawrence. Y pues vamos a juntarnos también. ¿No? A ver qué sale. Vamos a estar trabajando algunas ideas. Pero que les puedo decir que mientras aquí estoy trabajando. Con el equipo con el que he estado siempre. Y que hemos logrado cosas maravillosas. Y pues esperemos que sigan saliendo unas super canciones. El tema que estamos escribiendo ahorita. Esperemos que les guste mucho a todos. Estamos cruzando dedos en que la toquen. Esta canción. En cuanto la tengamos. Tú me pagas el pasaje. Este. Gracias. En cuanto la tengamos. Puedes lanzarla a la radio. O Kiss FM. O cualquier estación de radio. Nos apoyen. Y... Pues we're very excited. And we're gonna make it happen. Thank you guys for all your support. Again. Este. Y pues... Bueno, pues quiero despedirme a todos ustedes. Decirles que gracias a todo el ejército. Que ha estado ahí apoyándonos. Vamos por mucho más ahorita. Vamos con todo. No vamos a darnos por vencidos nunca en la vida. Este. Y vamos a seguirle dando todo. Queremos ser un disco histórico. Queremos. Queremos que se quedan para siempre. Que toda la gente lo escucha y lo ame de principio a pie. Queremos hacer... Dan, ¿quieres decir algo? Pues básicamente... Pues básicamente... Darles las gracias a todos por... Por todo el apoyo. Porque sé que muchos de ustedes han estado... Sobre nosotros. Que no dejemos el contacto con ustedes. Que no dejemos de hablarles de los proyectos. Que nos juntemos los tres y trabajemos más. Y... Pues desgraciadamente el año pasado... Cada quien estaba en proyectos diferentes. Estaba Cadabra. Nosotros estábamos haciendo unas canciones para MTV. Y un programa... De la cadena de Food Network. Entonces... No hemos podido juntarnos en un tiempo. Y realmente hacer lo que más disfrutamos hacer. Y... Pues por fin está sucediendo. Entonces... No dejen de apoyarnos. Para que nosotros podamos seguir... Teniendo esa comunicación con ustedes. Y... Ahorita más que nunca. El apoyo de los fans... Va a hacer que todo esto crezca. Y se expanda... De una manera... Ahorita es cuando necesitamos a ustedes. Ejército. Así es. Así es. Ahorita es cuando necesitamos toda la energía. Entonces... Vamos a abrir el blog. Christopher va a estar en mucho más contacto con ustedes. Nosotros también. Entonces... Si nos quieren agregar en Twitter... At Rockistronic. At RomanX. At Tan Victa. Christopher Luke. Obviamente que ya lo saben. Entonces síganos y... Pues veamos qué pasa. Para que sigamos escribiendo esta historia juntos. Va a estar bueno el camino. Divertido. Va a estar muy bueno el camino. Divertido. Este... Y sí. Pues va a estar muy bueno. Contar con ustedes en todo el apoyo que nos quieran dar. Este... Se acepta todo el apoyo. No. De verdad. Gracias. Gracias por todo el apoyo que nos han dado. Logramos grandes cosas al poder contactar a estas personas de las que ya les hablé. Y bueno. Sigamos. We have to work hard. But we're gonna make it happen. I promise you guys. We know that already. Chau. Gracias a todos y... Nos vemos ya en los vlogs. Bye. Eh... Espero tener contacto. Seguiré contestando sus mensajes. El mail que tengo en mi... En mi Twitter. Eh... De repente se me complica un poco porque... Me llegan tantos mails y luego hay algunos que ponen... ¡Hola! Entonces tengo que estar abriendo los mails. Y son miles de mails que me han llegado. Perdón si no puedo contestarles a todos. Es prácticamente imposible. Humanamente imposible. Pero quiero contestar... Quiero contestar... Eh... Quiero contestarles a todos. Saludos. Eh... Y no se olviden que este paso... Eh... Es un paso grande. Muy importante. Y les mando... Lo mejor. Lo mejor. Lo mejor. Lo mejor. De corazón a todos ustedes. Nos vemos pronto.